Hola profes, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ulises Domínguez, jefe académico del Centro para la Excelencia Docente. Hoy nos acompaña Francisco Ayala, Director de Diseño Curricular del TEC de Monterrey. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hacerle un grupo de preguntas para que nos ilustre sobre toda la experiencia que ha tenido acerca de la educación basada en competencias. Tengo una primera pregunta y es, ¿cómo entendemos eso de educación basada en competencias? Podemos tener diferentes ángulos de respuesta a la pregunta. Yo creo que más sencillo sería el asumir que en los procesos de enseñanza-aprendizaje tenemos el compromiso de la generación de competencias en el sentido integral, competencias donde hay conocimientos, donde hay habilidades, donde hay actitudes propias a un sujeto. Y en particular en el ámbito de educación superior a competencias de egreso. Es decir, pensar finalmente que lo que contribuimos los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje es a desarrollar una serie de competencias que el egresado va a poder ejercer en la realidad. Y para eso, finalmente, el profesor tiene que tener esa visualización de cuál es el perfil de egreso, qué debe pasar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a construir ese perfil y qué acciones debe realizar el profesor, si fundamentadas, con respecto a su contribución para desarrollar esas competencias. Francisco, ¿cuáles son como esas ideas claves que caracterizan a esa educación basada en competencias? Francisco, yo creo que lo más importante es tener una meta planteada al perfil de egreso. Es decir, una definición muy clara de qué es lo que debe saber, qué es lo que debe saber hacer, sí, cómo debe ser el egresado. Esa definición es puntual, realmente, en ese proceso. El resto tiene que ver con la formación de los profesores con respecto a todo lo que debe suceder para que se desarrollen esas competencias. La implica a los profesores, y para mí esto es así como fundamental, primero estar convencido de entrar a este modelo y de participar en este modelo. Quienes hemos sido profesores por mucho tiempo sabemos, finalmente, que lo que hacemos es desarrollar las competencias. De una forma u otra, sí estamos contribuyendo a eso. La intención es que ese desarrollo sea intencionado, es decir, que el profesor tenga claridad de ese perfil de egreso y que lo que haga en el proceso de enseñanza-pensaje esté definitivamente, puntualmente orientado al desarrollo de ese último perfil. Para los profesores implica tener esa visualización de ese futuro de ese alumno formándose. Le implica modificar también su práctica en el proceso de desarrollar esas competencias. El compromiso se modifica significativamente en los profesores cuando hablamos de conocimientos, habilidades y actitudes. Y estos elementos integrados finalmente son los que desarrollan la competencia al final. Yo tengo que hacer cosas distintas para eso. No lo puedo hacer solo con el discurso, no lo puedo hacer solo con la presentación de la clase y el profesor se convierte entonces en un diseñador del aprendizaje del alumno. La preocupación ahora en este modelo del profesor debe estar no tanto nada más en la forma que enseño, sino además en qué forma aprenden los estudiantes y qué debo diseñar para ese proceso. Y un elemento más ahí que caracteriza esta cuestión de la formación en competencias es su necesaria vinculación con el entorno. Tiene que estar vinculado con el entorno, con la realidad. Eso es un soporte fundamental para hacer significativos los aprendizajes. ¿Qué queremos decir con eso? Que tengan sentido para el alumno, que tengan un sentido que lo motive, que lo mueve finalmente a querer aprender en ese proceso. Y el último punto, que no podría ir al final, es el menos importante, al contrario, tiene que ver con cómo evaluamos. La evaluación también juega un papel fundamental en el proceso. Tiene que ir detectándose cuál es el nivel de avance del alumno en su proceso de formación. Y no puede ser solamente con exámenes escritos. Los exámenes escritos son una forma de evaluación que seguimos utilizando, que es útil, que nos ayudan a identificar aspectos de carácter conceptual, puntuales ahí. Pero definitivamente tenemos que tener evidencias de que están desarrollando las competencias a lo largo del proceso. Eso implica también esa modificación del paradigma con respecto a cómo se evalúan los procesos de aprendizaje. Muy bien, excelente. Tengo una pregunta con respecto a los profesores que habitualmente desarrollan clases frontales, que uno dice dictadas. ¿Cuáles serían los principales retos para ellos en cuanto al cambio en la dinámica de los procesos de enseñanza-prensa? Muy bien, me gusta mucho la pregunta. No es una cuestión de que las clases dictadas o la clase magistral desaparezca de ninguna manera. Hay que saber dónde ubicarla y qué sentido tiene esa intervención de carácter magistral del profesor, que sigue siendo valioso. Yo creo que una clase bien presentada, bien expuesta a una temática bien explicada es muy, muy valioso. Si lo sabemos ubicar en un proceso, si sirve para retomar un proceso de aprendizaje, si sirve para concluir una serie de actividades, si el profesor hace un cierre con esa exposición, es muy importante, es valioso. Pero el profesor tiene que moverse a un paradigma, a un modelo diferente donde la práctica es fundamental, donde la vinculación con la realidad es necesaria, donde los alumnos tienen que demostrar que saben también lo que están aprendiendo, que saben y que saben cómo aplicar lo que están aprendiendo. Yo creo que eso es lo que sería el reto para el profesor, que solamente da la clase de manera expositiva. Y quiero insistir, no se trata de decir no, no se vale o no es valiosa la clase expositiva. Es muy valiosa, tan valiosa como siempre. El asunto es dónde ubicarla, en qué contexto y con qué intención. Y pensar también que las actividades que va a utilizar el profesor en ese proceso formativo son parte del aprendizaje del alumno. El aprendizaje no se da solamente por la escucha de la clase, sino por la reflexión, por la aplicación que tiene el alumno con respecto a lo que detona el profesor con esa exposición y con lo que diseña, insisto, diseño de actividades prácticas vinculadas con esa realidad. Muy bien. También me surge una pregunta en este momento. En este momento, los estudiantes que han venido acostumbrados a entrar al salón, a escuchar al profesor, a tomar nota o a veces una fotografía a la diapositiva, ¿cuáles serían los retos para ellos, dado que ahora tienen que implicarse de manera activa en el proceso de aprendizaje? Sí, hay retos, sí, porque hay un condicionamiento mucho que el profesor es el que dice y, pues, como dicen por ahí, el profesor hace como que enseña, yo hago como que aprendo y aquí le ayudamos contentos. El asunto ahí para el alumno es que realmente se sienta vinculado con lo que está presentando el profesor. ¿A qué vienes aquí? Debería tener muy claro el alumno. ¿A qué vienes? Si vienes a aprender, voy a poner un ejemplo, vienes a aprender psicopatología. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber psicopatología? Bueno, lo que pasa es que quiero ver pacientes en el futuro. Ah, bueno, entonces tiene un sentido que estés aquí. Porque si quieres ver pacientes en el ámbito de la psicología, si quieres ver pacientes o si quieres construir un puente como ingeniero civil, por ejemplo, tienes que saber todo esto. Entonces, si cobras sentido lo que pasa en cuanto a contenidos en la clase, ya sea resistencia a materiales o psicopatología, si para el alumno va a cobrar una significación diferente. ¿Tiene sentido que esté aquí por esto? Esa es la primera tarea que tiene el profesor, el que el alumno pueda sentir con respecto a lo que va a aprender en ese proceso. Luego, finalmente está esa parte del diseño, que bueno, ¿qué va a hacer el profesor para involucrar, para, lo voy a decir así, para seducir a los alumnos a este proceso? Habrá que haber mecanismo, ¿no? Hemos estado trabajando mucho con el modelo de retos. Quiero clarificar, no es la técnica didáctica de aprendizaje basada en retos, sino que esa es una técnica particular, específica. Algunas universidades la han asumido también. Nosotros lo hemos tenido como una estrategia, lo hemos tomado como una estrategia. Entonces, por diseño, intencionalmente, en diferentes cátedras, materias, utilizamos los retos. Los retos tienen requisitos también muy puntuales. Están vinculados con el entorno. Requieren de un socio formador, una comunidad, una empresa, un grupo de investigadores, son los socios formadores. Entonces, los alumnos empiezan a verse vinculados con ese entorno, empiezan a motivarse. Y hemos encontrado testimonios de alumnos que nos dicen que es la primera vez que sienten ganas de aprender, cosa que la verdad es doloroso para el educador que le digan en el séptimo semestre de la formación que es la primera vez que tiene ganas de aprender. Debería haber sido siempre. Entonces, esa preocupación de retomar las ganas es algo que tendría que estar dado en el profesor también. Cuando veo ganas es motivación, cuando veo ganas es intención de aprender, cuando veo ganas es compromiso de aprender. Entonces, el profesor tiene que estar jalando y tiene que estar trayendo a los alumnos a entrar en esa dinámica de interacción. Claro, el primero involucrado, evidentemente, es el profesor. Muy bien. Otra inquietud que me surge es, tiene que ver con el proceso de evaluación. ¿Cómo cambia ahí el proceso de evaluación formativa y sumativa bajo esta dinámica de la aprendizaje por competencia? Es un área muy interesante la cuestión de la evaluación. Primero, tenemos que tener la certeza de que se está desarrollando la competencia en el proceso. No se trata de aplicar un examen, nada más podemos aplicar exámenes. Aquí quiero aclarar también esta parte. Claro que puedo aplicar un examen por escrito. Un buen examen nos da la posibilidad de observar qué tanto dominio conceptual está presente ahí en el proceso. Pero además de eso, tengo que tener evidencias de que se está dando. Entonces, el profesor tiene que pensar que lo que quiere aprender al alumno tiene que demostrar con una evidencia. Con una evidencia en la realidad, vinculada con ese reto, en una práctica específica, pero que haya evidencia de que domina la aplicación de ese conocimiento en una situación específica. Y en esa situación específica tenemos que observar sus niveles de desempeño. ¿Qué tanto pudo hacerlo? Hay muchos mecanismos. Típicamente se ha estado utilizando la rúbrica, pero la rúbrica no solamente es una forma. Hay muchas posibilidades de hacer esas observaciones en el desarrollo de la competencia. Pues tenemos que establecer dentro del proceso de formación completo esos niveles de seguimiento que nos permitan observar que se están desarrollando esos niveles en los alumnos en su proceso. Eso nos obliga a tener una vigilancia de cómo se han mapeado, cómo se han identificado a lo largo de las diferentes asignaturas esos niveles de dominio que se busca lograr en ese proceso de danza con el alumno. Un elemento que para nosotros ha sido fundamental comprender desde el principio, ahora nosotros, ahora el modelo que ha seguido el TEC de Monterrey, es tener la claridad que en un proceso de diseño de curricular asociado con competencias se hace al revés. El diseño se hace desde el producto. Y desde el producto vas haciendo como una especie de construcción, si se puede decir así, cuando yo voy entendiendo lo que necesito en los diferentes niveles hasta lograr el producto. Entonces empieza por el final. Y ese empezar por el final nos va a dar los elementos acomodados, ordenados de manera gradual para poder lograr eso. En ese acomodo gradual tendríamos que ir viendo cuáles son los niveles de dominio que se van dando. Tiene que ser a través de evidencias, sí. Puede haber exámenes teóricos, conceptuales, por supuesto que sí. Se puede mezclar la cuestión de evaluar la competencia con una rúbrica y donde hay elementos de carácter de observación. Sigue siendo algo necesariamente objetivo y sumado también a una posible calificación. Hay que ver hasta dónde la universidad o hasta dónde el programa académico va a tomar las decisiones de qué es lo que va a considerar como verdaderas evidencias de que se están desarrollando esas competencias. Excelente. Sí, y para finalizar, retomando lo que menciona, ¿cuáles serían esas recomendaciones si un programa académico decide entrar por esta dinámica del aprendizaje basado en competencias? A nivel curricular, a nivel de las prácticas de aula, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, primero, yo creo que tiene que haber una claridad del programa académico, de los programas académicos, de la universidad completa con respecto a qué es un cambio sustancial. Es decir, no es un cambio menor de ninguna manera. Sí tiene que ver con un cambio sustancial. Tiene que haber claridad también con que en el diseño curricular tiene que ser orientado a futuro. Es decir, realmente, ¿qué va a suceder cuando los alumnos de esta generación terminen dentro de cuatro o cinco años su formación? ¿Qué va a estar pasando con su práctica? Una vez declarado, pues es ese producto que vamos a tener en el sentido curricular, empieza esa reconstrucción que mencionaba hace un momento. Todo ese proceso lleva a una intervención muy directa de profesores proyectando, pero también de la universidad tomando postura con respecto a lo que va a apoyar para ese proceso. Si eso se hace, es el primer paso y muchas universidades, muchísimas universidades han quedado en ese paso. Si en un paso donde hacen una declaratoria de lo que es el perfil de egreso y han declarado perfiles de egreso bellísimos, donde hay todo un proceso de fundamentación, de redacción. Pero en el momento en el que pasan a la implementación no hay cambio. Y ellos dicen, no, lo que pasa es que no funciona el modelo de competencias, no sirve, ¿por qué? No pasó nada. Pues porque no hicieron nada más que declararlo. Para que eso se logre, finalmente tiene que haber una serie de cambios en el proceso. A esa serie de cambios me refiero con el diseño propiamente de lo que sucede en cada una de las materias que tienen que cursar los alumnos. Donde, insisto, tiene que estar presente esa vinculación con el entorno. Tiene que haber actividades de aprendizaje activo diseñadas para participar ahí. Los profesores tienen que estar preparados, capacitados para ir organizando esa información. Para un profesor que aprendimos de manera convencional resulta realmente un cambio sustancial y que nos pidan que hagamos cosas tan diferentes en este proceso donde pensemos en retos, donde pensemos en alguna técnica didáctica como aprendizaje en problemas. Implica modificar mi rol finalmente como profesor en la interacción con los estudiantes. Entonces, todo esto tiene que suceder en apoyo al profesor en todo el proceso. Creo que también la cuestión de los habilitadores es importante. Pensando en habilitadores, me refiero desde la tecnología que se utilice para registrar las evidencias de los alumnos en el proceso hasta lo que sucede con las personas que apoyan, que dan soporte desde la parte de la administración académica para esa gestión. Porque también ellos tienen que cambiar ese modelo. Ya no son nada más calificaciones. Ya no es nada más cursó la materia y se marca, cursó la materia. Ahora se desarrolló la competencia o no se desarrolló la competencia. Y un planteamiento que he estado haciendo diferentes grupos y que creo que para nosotros también resultó un ejercicio muy productivo es que hay que empezar a preguntar a los profesores, empezar a preguntarles a los profesores no qué materia imparten, sino qué competencia desarrollan. Creo que esa reflexión es de mucha ayuda en ese proceso. Bueno, ¿y tú qué materia das? Psicopatología, podría responder yo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué competencia entonces estás desarrollando? ¿A cada qué competencia? Bueno, el desarrollo del pensamiento clínico, de la visión clínica del alumno con respecto a lo que es lo normal y no normal en el desarrollo del ser humano. Ah, bueno, eso suena distinto. ¿Y para qué le sirve al psicólogo? Dice, porque en un momento va a tener que hacer diagnósticos y en esos diagnósticos va a tener que hacer esas aplicaciones. Entonces, tengo que tener claridad de lo que hago en mi curso de psicopatología porque estoy desarrollando y apoyando y desarrollando una competencia y lo que va a pasar en ese proceso de formación y en qué lo va a aplicar en el futuro. Y obliga al profesor también a ver toda una serie de vinculaciones con diferentes materias. Los profesores trabajamos mucho en islas, nos quedamos como nuestro silo de psicopatología 1, psicopatología 2 y hasta ahí nos movemos. Pero vemos que hay psicología del desarrollo, pero vemos luego que hay la parte del diagnóstico clínico también. Entonces tenemos que estar viendo el todo en el que participamos y a lo que aportamos en ese proceso. Creo que esos son como los puntos que para mí serían más importantes en todo el proceso. Excelente, profesor Francisco. Muy ilustrada ahora sus explicaciones. Creo que con esto a nosotros y a los profesores nos deja mucha claridad de qué es eso del aprendizaje basado en competencias. Muchas gracias. A contado, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Un privilegio. Gracias.